Maricru la Mocita Maricru la Mocita Maricru, maravilla desde el barrio de Santa Cruz Eres un rojo clave, mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso me diste en la boca un beso Que aún me quema Maricru, ay Maricru, ay Maricru Fue como pluma en el viento Su juramento y a su querer traicionó Y aquellos brazos amantes Huyó inconstante y a mucho después entregó Señoritos con dinero la lograron sin tardar Y aquel su cuerpo hechicero hizo a los hombres pecar Pero solo un hombre que con penas lloró Recordando su nombre y esta copla cantó Maricru, maricru, maravilla desde el barrio de Santa Cruz Eres un rojo clave, mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso me diste en la boca un beso Y aún me quema Maricru, ay Maricru, ay Maricru Mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso me diste en la boca un beso Y aún me quema Maricru, ay Maricru Ay Maricru Ay Maricru Ay Maricru Ay Maricru Ay Maricru